¡Suscríbete al canal! Tengo que preguntar, clave nacional y ese adelanto de elecciones que no sé muy bien que supone también para la formación de corporaciones locales y de gobiernos. Bueno, nosotros ya siempre hemos dicho que somos un partido localista, pero somos ciudadanos que tenemos que votar. En este sentido, pues ha sido una sorpresa antes de ayer que salió el presidente con muy buen acierto rápidamente porque las encuestas le van muy mal y de cara a diciembre pues iba a ser una debacle. Entonces, antes de que suceda todo aquello, ya sabemos que el señor Sánchez es un experto de marketing en estas historias y siempre se adelanta un poco a las situaciones. Nos parece bien que él considera que después de la desastrosa campaña que han hecho los partidos socialistas suyos y la pérdida de votos que han adquirido en todos los ayuntamientos y la comunidad, por ejemplo, la comunidad autónoma de Aragón, los ayuntamientos de todos los sitios, han perdido muchos votos socialistas. Entonces, pues es lógico que pregunte a nivel general si quieren que siga él o no siga él. Bueno, es un... ni más ni menos nosotros, pues bueno, pues yo creo que es una estrategia política, acertada o no acertada, ya se verá. Pues nos ha puesto ahora la tesitura de dos meses otra vez a las votaciones, otra vez al gasto, otra vez al papeleo, otra vez en la incomodidad, otra vez... Bueno, a ver lo que nos cuentan, a ver lo que nos prometen, porque la última parte de la campaña que se implicó para ayudar a los candidatos de España, pues nos ofrecían múltiples cosas que está visto que no las va a cumplir a priori, por si no gana las próximas elecciones, no las va a cumplir. Ha dejado un montón de temas abiertos de que los podía haber desarrollado hasta diciembre y cumplir lo que había dicho en esta campaña y ahora pues se verá obligado a ganar o no. Y entonces yo creo que ahí es donde el error que ha cometido es ese, en ese sentido de dejar de lado lo que ha prometido en esta campaña y lo ha dejado de lado para convojar unas elecciones que le interesaban a él y no a la mejora, no al interés general. Bueno, vamos a saludar en este caso a una de las personas que también ha sido protagonista en esta noche electoral, o en estos días de comicios. Francisco Clemente, Ciudadanos, muy buenas. Pues buenas tardes y gracias por invitarme. Gracias a usted por entrar con nosotros en Antena, siempre que le hemos llamado disponible, gracias de corazón. Estamos haciendo una ronda de llamadas telefónicas, está con nosotros en los estudios Cruz10, sobre todo les estamos formulando preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué balance hace de su resultado? ¿Está satisfecho? Bueno, pues como no puede ser de otra manera, tengo que estar no satisfecho. Estoy muy satisfecho porque se ha reconocido el trabajo de los cuatro años y bueno, casi toda una vida dedicada a ayudar a la gente en muchos de mis aspectos profesional, personal, de hobby, de todo tipo. Entonces, pues que alguien sin capenar recursos económicos, con unas siglas que todos sabemos cómo han funcionado en el resto de los municipios y en el resto de Aragón, en el resto de España, haya más podido entrar en el Ayuntamiento de GEN, un ayuntamiento tan complicado en el feudo del PSOE, y haya más podido colaborar a quitarle la mayoría absoluta al Partido Socialista y haber entrado con un acta de concejal bien sobrada, no puede ser motivo más que de alegría por todos nosotros. Claro, alegría, como bien cuenta. ¿Hay opciones ahora de gobernabilidad? Bueno, ahora tienen que pronunciarse los primeros actores, los que han ganado las elecciones, y los demás partidos que han sacado representaciones de ayuntamientos. Nosotros somos el partido que menos representación tenemos, y a partir de ahí tenemos un concejal, y nosotros haremos valer que, conforme a lo que veamos y a lo que estimemos que opinan nuestros votantes, porque no nos olvidemos que nosotros conocemos casi personalmente al 90% de nuestros votantes, y yo tengo que estar, como vosotros, de alguna manera, de acuerdo con lo que ellos opinen, porque lo vamos a tener muy, muy en cuenta. Su voto está muy bien representado, y su voto va a decidir lo que hace este grupo político en el Ayuntamiento de Géz. Cruz Díez, ¿qué le parece esta opinión? ¿Qué tiene que decir también? Sí, yo ayer ya puse en valor la hazaña de Francisco Clemente, o Paco, como lo llamamos cariñosamente. Le puse en valor que ha hecho un trabajo puerta a puerta, y con su lista, con su forma de trabajar, y ya se lo dije, le mandé un mensaje de enhorabuena, y estoy contento, porque nos conocemos ya de hace muchos años, y en política hemos coincidido en los últimos cuatro años, y más o menos nos llevamos bien. Sabemos muy bien lo que hay en EGEA, las perspectivas que pueda haber, y yo creo que entre así EGEA y Francisco Clemente, que representa a esos cuatrocientos y pico ciudadanos de EGEA, pues no habrá ningún problema en ponerse de acuerdo en objetivos, en proyectos que beneficien a EGEA y a sus pueblos, dejando en un segundo plano las siglas y las ideologías. Tres PP, tres EGEA, uno Ciudadanos, uno Vox, ¿podría darse un cuatripartito? Podría darse, claro que sí. Señor Clemente, ¿podría darse un cuatripartito? Bueno, se podría dar un cuatripartito, pero como lo que hay que mirar primero es el que tiene que mover ficha, son los partidos que han pedido más representación, pues estaremos a la espera. Nosotros simplemente vamos a ver no con quién, sino el para qué. Efectivamente. Y el para qué es muy importante, pero los que tienen que mover ficha y los que les han otorgado la mayoría de los votos de una determinada ideología política, porque no nos engañemos, Izquierda Unida ha sacado dos concejales, pero uno de los concejales se lo deben a un pueblo concreto de colonización, donde yo he sacado cuatro votos. He sacado un 1%. Izquierda Unida en ese pueblo ha sacado 40 veces más que yo. Y ese voto de Izquierda Unida, ese concejal que le ha apartado ese pueblo concreto de EGEA, algo tendrá que decir sobre por dónde quieren que vayan los tiros en esta decisión tan importante que no estamos jugando en la gobernabilidad de EGEA de los caballeros. La responsabilidad aquí la tiene Izquierda Unida. Ellos verán lo que hacen con arreglo a los parámetros de sus votos, sus votantes, y la forma que quieren tener en un momento dado la llave de la gobernabilidad de EGEA. Nosotros de momento vamos a estar esperando, disfrutando de nuestro resultado, atendiendo a nuestros vecinos que nos han votado, porque estamos todavía recibiendo llamadas de, sobre todo, hacernos valer, tennos en cuenta, vamos a ver qué pasa, nuestro programa, nuestros objetivos, y contentísimos de haber podido romper a mayor resulta, porque no nos olvidemos que mi lema, o nuestro lema, era vamos a romper la formación absoluta y vamos a ser decisivos. Por lo tanto, que cada uno saque sus consecuencias con la responsabilidad que tiene en el depósito de su voto, porque, obviamente, nosotros saquemos cuatro votos en esos pueblos. Y nosotros creo que ese señal es, váyanse a su casa. Y si no es por el tirón que tenemos en otros sitios, nosotros no estaríamos hablando aquí como partido que hemos tenido una representación bien holgada y bien representada como tenemos. Por lo tanto, los primeros que tienen que mover ficha aquí deben ser el partido que ha salido la lista más votada, Izquierda Unida, pues porque ya lo dan por hecho. Yo ayer había dado el titular de una cadena de referencia, entre comillas, que actuó en las cinco villas, y vino diciendo que el Partido Socialista con Izquierda Unida iban a gobernar Ejero. Pues nada, pues si está ya hecho, pues vale. Se trata ya de primicias, efectivamente, y de análisis. Cada uno que juzgue nosotros nos vamos a quedar con esta reflexión. Una última, señor Clemente, ya le dejo. Adelanto de generales, ¿qué le parece? Bueno, pues me parece un paso adelante de Sánchez. Además que va a generar un clamor anti estas elecciones, porque va a fastidiar a mucha gente en las vacaciones. Y a partir de allí, pues es un paso adelante con el objetivo de rearmarse en poco tiempo el voto de Izquierdas para intentar frenar lo que es el cambio que necesita este país. Este país no puede estar gobernado por etarras, o con los amigos de los etarras, metiendo listas de asesinos en las listas, con los nacionalistas catalanes, apoyando a un partido de extrema izquierda, haciendo la risa con la ley del sí y sí. Este país necesita otra cosa ya. Hay que pegar un cambio y, por lo tanto, cuanto antes sean las elecciones, pero no en periodo estival, tenía que haber sido en septiembre. No ahora. No en septiembre. No, ya. Es que ya estamos en elecciones otra vez. Venga. Y me alegro mucho de que el Partido de Ciudadanos no se vuelva a presentar, porque así, por lo menos, no restará voto a las opciones de cambio que tiene este país. Gracias, Francisco Clemente, por tus declaraciones sensatas, sinceras y, sobre todo, decididas. Gracias por su tiempo con nosotros. Muchas gracias, Nuria, de esto otra vez. Bien, pues mientras colgamos telefónicamente con él, el señor Díaz sí que analizaba, ¿no? Y decía el señor Clemente, bueno, pues que opciones de cambio, ¿no? Que era un poco lo que habría aclamado el país. Yo entiendo también que en clave nacional, ¿no? Y mirando también hacia el exterior, se hablaba de un tsunami. ¿Pudo ver usted las imágenes que transmitíamos aquí o en el resto de televisiones que tenía que ver, sobre todo, con el lugar donde estaba el Partido Popular y el lugar donde estaba el Partido Socialista? ¿Vio las dos fotografías, las pudo comparar? ¿Usted cree que el señor Lambán estuvo arropado en esa declaración? ¿Faltaron personas? Porque, claro... Muchas personas faltaron, sí, sí. Concretamente de EGEA ha habido gran representación institucional, ha habido mucho apoyo en estos ocho años. Y ahí faltaba Javier Sada, faltaba Quero, faltaba Teresa... Quiero decir, Maite Pérez salió solo con Lola. Sí, sí. Bueno, ellos sabrán lo que se está tramando, vamos. Vamos, yo de esto solo puedo opinar, no puedo hablar con conocimiento, vamos. Yo lo conozco a Javier Lamande hace muchos años y siempre sabe jugar muy bien sus pasos, ¿no? Ahora mismo, conociendo el discurso, suena absoluta, como le gusta utilizar mucho la palabra absoluto, lo digo yo, absoluta despedida. Lo que pasa es que antes de irse, como mantiene sus secretarías y todo eso, pues intentará dejar armado lo que estime el oportuno. Aunque yo creo que desde Madrid estaban esperando en diferido esta situación y también moverán ficha y veremos, aquí se notará un poco, no va a dar tiempo a lo mejor armar de nuevo el partido socialista. Pero vamos, porque tienen que hacer las listas corriendo, aunque creo que las listas se aprueban en Ferraz. Y Ferraz tendrá más que decir que lo que ahora mismo puede decir el señor Blanquira de retirada. O igual va a Madrid, al Senado, o iba... no lo sé. De todas maneras, es mi opinión. No sé nada, ni quiero saber nada. Que les vaya bien, que les vaya muy bien en la subida siguiente y yo no les deseo nada absolutamente malo. Al contrario, son egeanos como yo y nos encontraremos mil veces por el pueblo. Sin embargo, mirando la sede del Partido Popular, bueno, la fotografía era bien distinta en este caso. Ganar es muy bonito, es muy fácil. Vamos a aprovechar. Está muy preparado, está muy preparado uno para ganar. Vamos a aprovechar este tsunami informativo, precisamente para dar la bienvenida, en este caso vía telefónica, bueno, pues a la representante del Partido Popular, en Ejea de los Caballeros, Rebeca Naudín. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a entrar ahora. Muchas gracias. Gracias a usted. En este caso, acabamos de escuchar a varios representantes de casi todas las formaciones, la verdad. Esta es lo que se ha podido conseguir y sí que es cierto que, bueno, pues toda España habla de un tsunami azul, ¿no? Yo no sé si también esa sensación la tiene usted en Ejea de los Caballeros. Sí, estamos, a ver, muy contentos. Muy contentos porque, pues eso, nos hemos mantenido. Habiendo otras formaciones políticas también de la derecha. Entonces, que ha sido para nosotros un éxito y estamos muy contentos. Quiero dar las gracias a todos los ciudadanos de Ejea que nos han confiado en nosotros y en el equipo. Y muy contentos. Y dar también la enhorabuena a las otras formaciones políticas. Porque, bueno, entre todos hemos podido quitar la mayoría absoluta al Partido Socialista. Está con nosotros Cruz Diez aquí también de forma presencial. Luego quiero, bueno, quiero hablar, ¿no? Buenas tardes, bueno. Sí. Y, bueno, simplemente, ¿no? Me gustaría preguntarle, señora Naudín, ¿hay opciones de gobernabilidad? ¿Sería posible un cuatipartito y, en este caso, bueno, pues que Ejea de los Caballeros tuviese un cambio? A ver, nosotros estamos a disposición de todos Ejeanos. Bueno, ahora comienza el verdadero trabajo, acercar posiciones y a ver, a ver. Yo confío plenamente que la cordura va a ganar estas elecciones y a ver, a ver. De todo es hablarlo, sentarnos y a ver lo que pasa. Bueno, ¿qué tiene que decir, señor Diez, a estas declaraciones? Sí, nosotros un poco en línea, lo ha dicho el señor Clemente en este momento, pero, ya que está en audio, pues, felicitarle personalmente a quien le mande el mensaje también. Estamos conversando. Han mantenido el resultado y, curiosamente, han sacado exactamente los mismos votantes. Eso es un dato curioso y, bueno, gracioso en ese sentido. Bueno, en el tema de pactos, primero tenemos que ver lo que hace Izquierda Unida, por donde se decanta. Si quiere hacer un pacto con el PSOE, pues va a ser una continuidad de lo que había, que yo creo que eso es lo que no debe ser, porque es lo que los Ejeanos han votado otra cosa. Y, entonces, yo creo que el partido Izquierda Unida tiene que ser inteligente, que lo es, y ver las posibilidades que hay y mirar hacia otros sitios, sentarse, como me ha dicho Rebeca, sentarse con todos antes de tomar decisiones precipitadas y hablar y leer, leer los datos de lo que los habitantes de Eje y Pueblos han decidido. Yo creo que la lectura hay que tener una mirada alta y hay que ver lo que la situación es. Es una oportunidad histórica, después de 32 años de gobierno socialista, de buscar una alternativa, ya no digo alternancia, sino una alternativa consensuada con todos los grupos posibles, en su grado o en su medida. Y poniendo, y vuelvo a repetir siempre, un poco las ideologías en un segundo plano, porque hay que mirar por el interés de los ciudadanos de Eje y Pueblos primero, y luego ya veremos las ideologías y todas estas cosas. Entonces, hay que ver cómo se desenvolven los momentos. Primero hay que dejar actuar a Izquierda Unida, que tome su decisión. Es una decisión responsable, sabemos que es complicada, pero entendemos que tiene que tomarla ellos primero, si no, no tenemos los demás juego en ese sentido. Estas son las declaraciones también, Izquierda Unida es una de las claves, sin duda. Señora Naudín, por terminar, adelanto de las generales. La primera declaración de Sánchez, que nos pillaba, bueno, un poco por sorpresa, a los medios de comunicación, a algunas formaciones también, a otras, ¿no? ¿Qué piensa el Partido Popular de Eje? Pues bueno, que ahora toca trabajar, trabajar, meternos en otra campaña, que aún no salimos de una y ya tenemos que estar preparando otras, pues eso, a trabajar otra vez, una continuidad. Gracias, Rebeca Naudín, por su tiempo con nosotros. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno, pues lo cierto es que buscamos muchas veces también la presencia en los estudios, bueno, pues por condiciones no es posible. Con quien no ha sido posible, y esto lo tengo que decir además, ha sido contactar con Izquierda Unida. La verdad es que nos hemos puesto en contacto con su candidata, bueno, pues por cuestiones laborales no nos ha podido atender. Y la verdad es que es una pena, porque es una de las claves, ¿no? Sí, pero bueno, hay que entender la situación. Ahora yo, si me pusiese en su lugar, aunque yo lo tendría más claro quizás que ellos, pero la situación es muy complicada, hay que darles tiempo a que asimilen lo que está ocurriendo, que analicen muy bien, yo les rogaría aquí públicamente que analicen muy bien la situación, que procuren no equivocarse, porque nos jugamos todos mucho y su decisión es muy importante. Y la gente ha decidido que no quiere más de lo mismo, quiere algo diferente. Y les ha tocado a ellos tomar la primera decisión de cambiar el rumbo de EGEA o no cambiarlo. Entonces es una decisión, creemos que es importante, hay que darse tiempo y que no se dejen, entre comillas, comprar por nada, porque obviamente el PSOE ahora mismo necesita mantener esa alcaldía y dará oro y moro y comprará lo que haya que comprar y no lo sé lo que les prometerá, ¿no? Pero que pienso yo que tienen que tener esa visión, esa altura de miras en esta situación y ver lo que todos creemos que tiene que pasar en EGEA, que lo hemos luchado todos los partidos, incluso ellos, ellos han sufrido, con Yolanda durante estos cuatro años han sufrido un ataque hasta personal, ha sido bastante desagradable en momentos, con la persona que ahora les estará diciendo que pacten con ello, ¿no? Yo creo que eso hay que tener memoria, 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 y no hay que dejarse llevar por lo fácil. Sabemos que la opción que ha decidido la ciudadanía es muy complicada, pero yo creo que estamos muy preparados, todos los equipos alternativos, para hacer una apuesta decidida, tranquila y fuerte para cambiar el rumbo de EGEA los caballeros. Esa es un poquito la conclusión también del día de hoy y lo vamos a dejar aquí, pero ¿cómo van a quedar las conformaciones o al menos la formación de comarcas? ¿Se sabe algo? Sí, en comarca nosotros, bueno, no es oficial, pero con los datos extraoficiales, nosotros enseguida pusimos a ver cómo salía la comarca, por saber si éramos decisivos en algo, para entrar a hablar con los interlocutores válidos. Pues en la comarca solo vamos a estar tres partidos, está, perdón, cuatro, el Partido Socialista, el Partido Popular, Chunta, que han sacado tres, y nosotros que hemos sacado otros tres consejeros, ¿no? Otros tres, el PSOE me parece que son 16 y creo que son 13 los que saca el Partido Popular. Vamos a ver, hay pactos ahí, puede ser, es muy fácil, el Partido Socialista puede partar con Chunta, entonces la mayoría daría, pero también Chunta puede partar con nosotros y con el Partido Popular y hacer otra alternativa también, ¿entendés? Yo también hay una reflexión ahí que tendría que hacer, a lo mejor, el representante que había estos cuatro años, que es Felipe Díaz, que este es de Sorda del Católico, que yo sé que es una persona, vamos a decir, guerrera, guerrillera y que defiende mucho lo que es la comarca y su pueblo y que deja en un segundo plano muchas veces las ideologías, entonces yo creo que podría analizar la situación y puede haber una otra, otra alternativa, otra sorpresa y eso sería interesante también para la comarca de las cinco vías, sería también muy interesante que pudiese sucederse esa sorpresa, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, vamos a ver cómo se desarrollan estos días también, son días intensos, hay tiempo, no hay que correr, en cualquier caso también, ¿no? Toca hablar, sentarse, negociar, veremos a ver cómo quedan las cosas. Cruz Díaz, gracias por venir y poder hacer también un poco estas conexiones con todos aquellos, han sido cinco formaciones las que nos han atendido en estos dos días, gracias. Terminamos este espacio, les dejamos ya con el resto de la programación, la semana que viene más espacio político desde Entenar a un 5 Villas y a ver si podemos avanzar ya avances de esos pactos. Gracias. 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 Gracias.